Con el objetivo de continuar fortaleciendo la democracia participativa y capacitar a todos sus candidatos, el Partido Conservador Colombiano está recorriendo el país para llevar el curso de Planeación Política 2011. Este esfuerzo que viene realizando el conservatismo tiene como objetivo fundamental preparar a los futuros gobernantes en liderazgo político, planeación del desarrollo local, marketing, pensamiento y programa del partido. Ingrese en nuestra página www.partidoconservador.org y haga parte de la fuerza de la gente.